Amigos televidentes deportes, im.com, Francisco Lindor, Francisco, una temporada más, un nuevo look, muchas cosas positivas, un opening day en tu casa emocionante, súper especial, cuéntame de eso. Una bendición, pues, en el saludo de estar aquí, un año nuevo, cositas nuevas, entusiasmado con todas las cosas buenas y las cosas nuevas que me han llegado a mi vida. Y seguimos, seguimos disfrutando y para adelante, que este año, año nuevo y año bonito. Ayer le dijiste a alguien que iba a dar honrón, porque cuando diste el primero te viraste, le hiciste guau, guau. No, mi esposa, mi esposa tiene una suite aquí, pues, siempre, pues, está con mi nena, mi esposa y mi nena están ahí arriba, eso que siempre la saludo. Y, pues, para que ya sepan que es para ellas, entiendes, ellas son mi vida, eso. Qué lindo, qué lindo. Después diste el segundo, una emoción enorme, 43 mil fanáticos, la mayor cantidad de fanáticos que ha venido al City Field, en toda la historia del City Field. ¿Le da un extra a usted de ver tanta gente? Claro, nosotros jugamos para ellos, jugamos para nuestra familia y para ellos, nosotros somos personas que sabemos entretenerlos a ellos, poner un show para ellos. Porque, sí, cuando ellos vienen a los juegos, claro, nos emociona, nos entusiasma un montón y, al final del día, eso es lo que llaman el home field advantage, tener la ventaja de estar jugando en nuestra casa. ¿Expectativa para este 2022, en lo personal? Ser consistente, ser consistente, con el favor de Dios, mantén más saludable y el cielo del límite. Sí, eres de los chicos de más de 300 millones. Por ahí tenemos un par de dominicanos que vienen con un historial que podrían, quizás se está hablando de 500 millones, estamos hablando de Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., un muchachito que ha comenzado una temporada espectacular, lleva cinco cuadrangulares, seis partidos. O sea, ¿qué me puedes decir de eso? ¿Qué piensas tú podría pasar a partir de ahora? No, ahora mismo yo soy uno de los mejores bateadores del deporte. Son personas que traen muchos fanáticos, personas que todos, en los diferentes clubhouses, a través del juego, cuando ellos están batiendo, todo el mundo se para a verlos. Me llena de honor y de alegría, que son latinos. Y no podemos olvidarnos de Devers también. Son peloteros jóvenes que van a, con el favor de Dios, van a conseguir lo mejor para ellos, para su familia. Y pues, ya Soto ayudó a su franquicia a ganar. Devers también. Falta Soto. Digo, Soto, Soto ya ganó. Falta Vladimir. Falta Vladimir, disculpenme. Y yo sé que en algún momento él va a lograr eso. Espero que no sea el año que nosotros lleguemos a Serie Mundial. Pero, pues poquito a poco, vamos a ver. Yo estoy muy contento por ellos, muy contento por su familia. Son muchachitos muy inteligentes. El juego va a estarles en muy buenas manos. Hablando de Serie Mundial, los Mecs de Nueva York tienen un chance enorme en su división. Con un Jacob de Grom, con un Mark Scherzer. Juntar dos superestrellas de esa categoría en una misma rotación de abridores es realmente espectacular. ¿Cómo ves tú los Mecs para este 2022? Nos vemos bien. En papel nos vemos bien. Llevamos seis, siete juegos. Falta mucho, 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 mucho. Muchas cosas pueden suceder. Pero si nos mantemos saludables, nos mantemos enfocados en la tarea del día a día, podemos llegar bien lejos. Pero la temporada está muy joven todavía. Vamos a ver qué va a pasar con el Fabriano. Muchísimas gracias, Francisco. Despídete de la fanática dominicana. Que tienes una gran camada de dominicanos que te siguen y que están siempre pendientes de tu look. ¿Qué te sugiere esos looks? En verdad que... Tú dices, me voy a pintar de azul hoy. Sí, me cambio, yo me cambio. No me gusta... Me voy a pintar de papel. Exacto. Sí, no me gusta verme igual todo el tiempo. Me gusta cambiar, me gusta experimentar cosas. Yo siempre he dicho que la ropa y el cabello es una parte, una forma de expresarte sin tener que hablarte. Sí, sí, sí. Pero nada, mi gente en Dominicana, saludos. Puerto Francisco de Indoor, gracias por el apoyo que han dado a mí. No solo a mí, pero también a todos los latinos de diferentes partes del mundo que han abierto sus brazos y nos han dado un abrazo enorme. Gracias de corazón y seguimos jugando para ustedes. Muchísimas gracias, muchísimo éxito en este 2022. Amén, gracias. Amén. Amén. Amén.